¿Cómo deberían ser las futuras ciudades para ser eficientes y sostenibles? Alrededor de este interrogante se ha celebrado la 15ª Jornada sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bajo el título de Repensando las Ciudades, la innovación y la tecnología son dos de los factores a tener en cuenta y que han sobresalido en las ponencias y mesas redondas a cargo de políticos y expertos medioambientales. Los modelos de urbes tradicionales han quedado obsoletos y se debería pensar en uno nuevo que respete el entorno en el que vivimos. Bajo esta premisa, José Manuel Calvo, concejal del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, explicó cómo se puede regenerar una ciudad ya consolidada con una mejora del transporte público y el fomento de la bicicleta por las vías urbanas. Ecovidrio y Alsa también participaron en las jornadas como agentes fundamentales del modelo de sostenibilidad que se persigue para conseguir una ciudad futura respetuosa con el medioambiente. La contenerización y el puerta a puerta son dos de las acciones de Ecovidrio con el objetivo de alcanzar la tasa de reciclaje para el año 2020. Otra idea, la de Alsa, que se centró en esta mesa de debate, en las conexiones de redes de transporte público que ayuden a desincentivar el uso del privado. La recogida urbana y su gestión es, sin duda, un agente clave en la eficacia medioambiental. Desde el Ayuntamiento de Madrid han explicado que la accesibilidad a los contenedores es uno de los temas que más preocupan a los agentes involucrados en la recogida de residuos. FCC, por su parte, apuesta por el vehículo eléctrico en el que se encuentran ya trabajando de cara al futuro. Valoriza, otro de los agentes implicados en este cambio más sostenible, puntualizó que lo mejor está por llegar, con un reto futuro. Alcanzar un 50% de reciclado con una recogida selectiva de basura organizada. Los modelos exportables y las innovaciones se demostró en el transcurso de las jornadas que son imprescindibles para lograr la sostenibilidad en las ciudades. Repensando en Madrid hay que buscar, según ACCIONA, energías más limpias, una mejora de las infraestructuras y la tecnología suficiente que permita conseguir ciudades de consumo energético nulo. En definitiva, ciudades inteligentes en las que se pueda vivir con calidad. Plastic Omnium presentó su servicio de papeleras de Madrid y los sistemas de separación de residuos en Guadalajara, en México, donde las empresas españolas han llevado su tecnología hasta allí. El aumento de las zonas verdes, el fomento del transporte público y, sobre todo, pensar en los ciudadanos en cada una de las medidas que se planteen para convertir Madrid en una ciudad más habitable, son prioritarios para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La economía circular y la segunda vida productiva son algunos de los compromisos medioambientales sobre los que ya se trabaja a la hora de repensar en Madrid.